Vamos con María en el camino de la cuaresma. Ideas para el día 12 No comas entre comidas Propósito del día Rezaré un Padre Nuestro en familia antes de comer pidiendo por las familias que no están unidas. Oración del día Para un deseo más profundo de Dios Querido Dios, aumenta en mí el deseo de conocerte más claramente y más profundo. Frase a la Virgen María Aún viviendo en el mundo, el corazón de María estaba tan lleno de ternura maternal y de compasión por los hombres que nadie jamás sufrió tanto por sus propios dolores como María sufrió por los dolores de sus hijos. San Jerónimo Oración a nuestra Madre María, Madre, cuánto tengo que aprender de ti Que junto a la cruz alcanzaste la máxima expresión de tu amor por Jesús, tu fidelidad a la voluntad del Padre. María, tú me enseñas la importancia de confiar y de creer, de ser firme en la fe para entregarme en mi vida cristiana. De tu mano María, me es más fácil aceptarlo todo y estar de acuerdo con todo lo que sucede en mi vida. En este tiempo, María, ayúdame a profundizar como hiciste tú en la palabra de Dios, a ser más constante y fiel en la oración, a retener y meditar en lo más profundo de mi corazón todo lo que el Padre quiere transmitirme. Concédeme, María, la fuerza para responder cada día a la llamada de Dios con autenticidad y responsabilidad. Ayúdame, María, a seguir los pasos de Jesús, a ser como Él, a crecer en las cosas de Dios, a aumentar mi fe, a esperar en la esperanza y a vivir en el amor. Gracias, María, por caminar junto a mí en el camino de la cruz. Amén.